Los helados o paletas de salpicón son una excelencia por donde los mires, ya que lo pueden disfrutar desde el más grande de tu casa hasta el más chico. Incluso, si tienen una mente emprendedora, pueden hacerlos para negocio. Eso sería una excelente opción. Para realizar este proceso, la fruta que vamos a utilizar ya la tenemos pelada. Empezaremos picando media piña oromiel. Escogimos oromiel, ya que es una de las piñas más dulces que podemos encontrar fácilmente en Colombia. La picamos primero en rodajas para luego picarla en bastoncitos delgados y por último en cuadritos bien chiquiticos. Vamos agregando esta fruta a un recipiente amplio, en nuestro caso vamos a utilizar una jarra. La siguiente fruta será medio melón. Este al igual que la piña, lo picaremos del mismo tamaño. También les aconsejo que sea un melón bien maduro, ya que entre más maduro está, son muchos más dulces. Reservamos y continuamos con la papaya. Aquí tenemos dos pedazos de papaya, aunque en el momento vamos a utilizar solo una parte. En este caso, estamos utilizando papaya zapote. Esta papaya es una variedad muy dulce y su sabor es muy exótico. Aclaro que todas estas frutas que estamos picando son al gusto. La cantidad que quiera utilizar ya depende para cuántas personas sea su preparación. Agregamos esta papaya al recipiente y ahora vamos con el mango. Les aconsejo que sea un mango bien maduro y de buena calidad, ya que estos dos pedazos fue lo único que pudimos recuperar de un mango entero, porque nos salió dañado, pero por eso no nos íbamos a varar. Igualmente reservamos y ya por aparte picamos un banano bien maduro. Lo agregamos a la jarra y continuamos con una manzana roja. Aquí les comento que pueden combinarla con manzana verde. También pueden agregarle pera e incluso unas uvas. Esta receta tiene múltiples formas de hacerse. Tampoco puede faltar un pedazo de sandía bien rojita y dulce. Aparte, en la licuadora vamos a agregar el pedazo de papaya que habíamos guardado al inicio. Le ponemos otro banano maduro y este polvito que tenemos aquí es el popular frutiño sabor salpicón, un refresco en polvo muy conocido aquí en Colombia. Aunque si prefieres le puedes agregar una gaseosa cola. Ahora miren este dato. Le ponemos media cucharadita de sal, con el único fin de que estos helados o paleta, al momento de congelarse, no le vayan a salir esos duros cristales de hielo. Ya por último, le agregamos un litro de agua y vamos a licuar todo esto muy bien. Y para algunas personas que se están preguntando por qué estamos licuando todo esto, esto ayuda para que el salpicón quede con una textura más espesa. Ya lo que queda es agregar todo este licuado a las frutas picadas. Y si quieren que les quede aún más espesa, pueden licuar un banano con otro pedazo de papaya. Mezclamos muy bien para que todos estos ingredientes queden correctamente integrados y listos para envasar. Y hablando de envasar, nosotros vamos a utilizar unos vasos desechables de 7 onzas o 206 centímetros cúbicos. Les aconsejo que no vayan a llenar el vaso en su totalidad, porque al momento de meterle la paleta va a quedar cubierta. Y si de pronto quieres hacer estos helados para negocio, deben medir bien las cantidades, hacer bien las cuentas para cobrar un precio justo. Una vez terminamos de llenar cada uno de los vasos, en nuestro caso fueron 20. Le ponemos las paleticas de madera. Estas paleticas son supremamente fáciles de conseguir en supermercados o tiendas. Y listo familia, hasta aquí vamos supremamente bien. Cuéntame qué otro ingrediente lo hubieras agregado a este salpicón. Ya como último paso, obviamente es ingresarlos al congelador, donde reposarán allí unas 4 horas. Aunque si pueden dejarlos de un día para otro, es mucho mejor. En mi caso yo los dejé de un día para otro y miren el resultado. Para sacarlos del vaso es muy fácil, solo es con el calor de las manos. Los sobamos un poco y así desprenderá el helado fácilmente. Aunque si no se quieren complicar, lo pueden sumergir en un recipiente de agua unos 5 segundos, sin dejar que el agua entre. Y listo, así saldrá fácilmente y podemos disfrutar estos deliciosos helados. En este punto hemos terminado esta receta, espero les haya gustado. Gracias por ver el video hasta el final. No siendo más me despido. Yo soy Ricardo y quien prepara estas delicias es mi linda esposa Juliana. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.